992 será la gran celebración, celebraremos 500 años de invasión, muerte y humillación. 500 años de exterminio, desde que llegó Colón, llevó la cruz a los indios y todo el oro se lo robó. ¡Qué valor! El terror conquistador se llamó, el error de una nación no firmó, esclavitud, explotación, comercio de, lucha, muerte, desoración, tienen un nombre. Levantarán un monumento de acuerdo con el dictador, amontonando los indios muertos por la civilización. ¡Y por Dios! 500 años de piranía en Santísima Hermandad. ¡Qué buena es la patria mía! ¡Ganaremos en la OTI el festival! ¡Ganaremos en la OTI! ¡Ganaremos en la OTI!